qué onda mi gente te habla yo soy el company y el día de hoy te voy a mostrar cómo eliminar varias automatizaciones con un solo clic jc s on the beat como siempre antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero en enterarte cada vez que suba nuevo vídeo adelante suscríbete es gratis bien comenzando estoy trabajando en una serie donde voy a voy a enseñar cómo utilizar el cubase desde cero inclusive la serie se llama aprende cubase desde cero trae muchísimos vídeos y entre ellos estoy pasando por un episodio donde tuve que hacer muchas automatizaciones y dije déjame eliminar estas automatizaciones y la piecen de una por una hasta que dije acá me acordé que se puede hacer de este método y por qué no compartirlo entonces aquí vamos suscríbete al canal suscríbete al canal porque esto te va a gustar ok supongamos que yo tenga acá mira aquí se ven todas las automatizaciones voy a darle f3 voy a darle a play y yo yo ah ahí se ven se ve obligatoriamente todas las automatizaciones se escucha y todas las cosas entonces que yo hago aquí la r tú dirás ayusuel tú puedes habilitar las automatizaciones no deshabilitar y eliminar no es lo mismo entonces nosotros podemos hacer lo siguiente yo le voy a dar clic acá donde se muestra la automatización que tengo la automatización que tengo en este canal es de volumen con lo cual va subiendo y bajando ustedes dirán a no mira tú puedes hacer esto esto o seleccionar todo esto y darle que a borrar o darle control z para dejarlo sufrir no lo que ustedes pueden hacer lo siguiente y es más fácil y sencillo presionan f6 cuando ustedes presionan f6 se abre la automation panel en el cual ustedes podrán tener control total de las automatizaciones entonces qué va con esto voy a colocar esto en esta esquina acá voy a poner un poquito más pequeño para que se entienda y aquí nosotros tenemos varias opciones como operación que se yo operation settings eso no nos importa acá al lado de trim al lado de trim al ladito en la flechita desplegable hacia abajo que dice automation functions el inglés mío me falla pero function function que es ello le vamos a dar clic acá acá nosotros tenemos todas las opciones que vamos a necesitar en este caso de let all automation automation lo que sea in the project de let del select track y de let un rango de las automatizaciones ya eso va por cuenta propia en este caso yo tengo seleccionado este canal en este caso voy a seleccionar esto y le voy a decir mira elimina la automatización de los canales seleccionados y le voy a dar clic acá boom se va a la automatización voy a poner esto voy a dejar todo en mí o bueno le voy a bajar el volumen a esto acá y le voy a dar a play todo se mueve excepto este y lo controlo y le quito la r y le pongo la r y le vuelvo a quitar la r y suscríbete al canal y acá yo eliminé la de este track seleccionado lo mismo pueden hacer si lo seleccionan con varios track pero yo no quiero seleccionar varios traje yo tengo este acá donde yo eliminé la automatización voy a abrir todos estos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez este ejemplo fue bastante grande espero que les guste ese vídeo acá tengo todas las automatizaciones que yo puedo hacer le voy a dar clic aquí en el aire donde sea que se yo inclusive aquí arriba en el piano le voy a dar clic acá a function como se llama esa parte de acá automation function le vamos a dar a delete all automatization automation in the project boom ahí se van todas las automatizaciones con un solo clic y entonces cuando yo voy a f3 acá vemos acá le voy a dar play nada se mueve nada se mueve uh uh suscríbete al canal yo soy el company puntocom los link en la descripción y eso sería todo por el vídeo de hoy si te gustó el vídeo no olvides que puedes hacérmelo saber clicando me gusta y dejándome un super hiper mega recontra comentario de cualquier duda que se yo que lo que sea que tengas en mente no olvides que puedes seguirme en facebook twitter instagram como arroba yo soy el company si lo cambié arroba yo soy el company así me puedes seguir en facebook twitter e instagram también tengo cuenta ahora en pección para los que quieran aportar y paypal para los que quieran aportar todos los enlaces en la descripción eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y